La confusión es el Dios, la locura es el Dios, la paz permanente de la vida es la paz permanente de la muerte, la agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre horrible, la paz es la peor cosa, caminando, hablando, sonriendo, pareciendo ser, no olvides las aceras, las putas, la traición, el gusano en la manzana, los bares, las cárceles, los suicidios de los amantes, aquí en Estados Unidos, hemos asesinado a un presidente y a su hermano, otro presidente tuvo que dejar el cargo, la gente que cree en la política, es como la gente que cree en Dios, sorbe en aire con pajitas torcidas, no hay Dios, no hay política, no hay paz, no hay amor, no hay control, no hay planes, mantente alejado de Dios, permanece angustiado, deslízate. Gracias.